Bárbaro es una película de terror que está haciendo que la gente se retuerza. Pero si las cosas hubieran sido un poco diferentes, todo habría sido incluso más perturbador. Bárbaro presenta una serie de escenas que se describen mejor como perturbadoras. Incluso si no la viste todavía, es dolorosamente obvio, por los trailers, que la película fue hecha para angustiar incluso a los fans más incondicionales del terror. Dicho esto, el guionista y director Zack Kroeger decidió descartar una escena particularmente espeluznante que habría hecho que muchos gritaran y se retorcieran en sus asientos. Si bien habría contribuido mucho al factor de asco de Bárbaro, ya iría demasiado lejos. Quienes vieron la película conocen la escena en la que el personaje ególatra y caído en desgracia del actor Justin Long, AJ, se niega a beber el biberón de la madre. Entonces, ella le agarra e intenta amamantarlo. Eso ya es escandaloso, pero originalmente esa escena iría en otra dirección. La madre usaría una táctica diferente para alimentarlo y no implicaba leche. Hay otras formas en las que las madres en la naturaleza alimentan a sus hijos. Como humanos conocemos la lactancia materna, pero las aves tienen un método para masticar la comida para las crías y depositar esa comida directamente en el pico de su hijo desde el suyo. Si vieras a un ser humano hacer esto por otro, te sentirías muy perturbado, pues eso es exactamente lo que la madre haría a AJ en Bárbaro. En un Q&A para la película, en el Fright Fest, Zack Kreger detalló el momento diciendo, «Cortamos una escena en la que él se niega a mamar, así que ella toma una rata, la mastica y lo alimenta como a un polluelo. Lo filmamos perfectamente. Justin se portó muy bien, Matthew, quien interpreta a la madre, masticó el prosciutto y se lo metió en la boca. Fue asqueroso». En una película llena de momentos hechos para que te retuerzas de incomodidad, esta escena habría sido la más perturbadora. La regurgitación de alimentos por sí sola es suficiente para provocar incomodidad, pero cuando esa regurgitación va a la boca de otra persona, eso desafía muchas ideas de salud e higiene. Es posible que te regurgites a ti mismo en el cine si ves algo así, pero Zack Kreger cortó la escena. Si bien esto evita al público algo asqueroso, también mantiene la tensión y lo desconocido como principales prioridades. A pesar de lo monstruosa y aparentemente sobrenatural que es la madre, sigue siendo un ser humano, algo que se pone de manifiesto en el tercer acto. Se trata de una persona nacida en una circunstancia horrible, quien no entiende cómo afecta a las vidas de las personas que entran en esa guarida secreta subterránea. Hacer que alimente a AJ como si fuera un pájaro le quitaría su humanidad, y probablemente haría que el público se levantara y se fuera. Zack Kreger también dijo que no quería sobresaturar Bárbaro con apariciones de la madre. Tomó esa lección de tiburón, lo cual es famosa por lo poco que muestra al tiburón asesino. Continúa diciendo en ese Q&A del Fright Fest, Nos dimos cuenta de que no podía permanecer en la película porque no quieres ver demasiado al tiburón, y no hay manera de mostrarlo sin acercarse mucho, y no era apropiado todavía, así que tenía que desaparecer. Cuanto más veas a Matthew Patrick Davis cubierto con prótesis de anciana, menos probable es que te asuste el personaje. En cierto punto, se vuelve tonto y se necesita la atención constante de la madre para que Bárbaro sea eficaz. Cortar la escena de la regurgitación fue una decisión acertada. Esta podría haber conseguido una reacción salvaje del público y ser añadida a la mítica de la película de ser una experiencia loca en el cine. Pero dramáticamente hablando, no habría añadido mucho, y para algunos espectadores habría sido demasiado.